Hola que tal chicos esa vez con un vídeo muy diferente al que normalmente suelo hacer En esta ocasión vamos a dar por inicio, bueno mejor dicho, este vídeo va a ser más de todo dándoles a conocer los avances que he tenido en el Submotion Para que se den cuenta que si ya se está haciendo el Submotion ya tengo como una cuarta parte del episodio ya listo Ya solo para poner efectos especiales voy a enseñarles el test, mejor dicho el set de grabación ya ahorita se los estoy mostrando Es donde están los Transformers, donde es el pequeño set de grabación Y pues es un vídeo más de todo informativo, es como un pequeño vídeo donde les doy a conocer como va el proyecto de estos episodios Que no solo va a ser este el segundo sino que van a haber más De la medida de como se vaya propagando este proyecto Si se ve que bien apoyado obviamente voy a hacer más episodios acerca de estos Submotions No necesariamente va a ser solo de Transformers, por el momento si va a ser de Transformers Pero eso es solamente para informarles de como este y de este proyecto Yo sé que no es largo, no es lo que habitualmente suelo hacer Pero es para que vean que si estoy trabajando, les voy a dejar al final unos pequeños Unos pequeños, por como decirlo, pequeños trailers de como va ya el proyecto Solo para que ustedes estén atentos, más de todo, ok? Entonces, veamos, les dejo los pequeños clips Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!